En los años en La Guajira no se presentaban inundaciones de las proporciones que deja esta temporada de lluvias. Las cifras de familias afectadas son contundentes. En Urumita, 280. En Barrancas, 350. En Río Hacha, 1,159. En Manaure, 160. En Uribia, 3,470. En total hay 5,769 familias afectadas. Entonces, Jorge Real con la información. Jorge. El Comité Departamental para la Atención de Desastres decretó la calamidad pública en el departamento de La Guajira debido a las afectaciones a más de 5,000 familias en 10 municipios de la península de La Guajira, producto de la segunda temporada de lluvias. Uno de los más golpeados es el municipio de Uribia, en La Alta Guajira. Desde el paso del huracán Johan, hace dos décadas en La Guajira, no se presentaba una emergencia similar. Las lluvias provocaron el desbordamiento del río Limón y el arroyo Tucumana en Uribia, fenómeno natural que se presenta muy pocas veces en esta zona de Colombia. Jennifer Puchaina y sus cinco hijos están entre las mil familias que tuvieron que buscar albergue en la terminal de transportes. En su vivienda, el agua alcanzó el metro de altura. Se llevó algunas pertenencias, se llenó y nos sacaron de ahí los bomberos. Alimentación y asistencia médica reciben las personas en el improvisado albergue. Hay una gran comunidad de niños presentes en el albergue, afectados y damnificados por esta situación. El ICBF ya hace parte del equipo. En Uribia continúan las labores de remoción de lodo para habilitar las vías de los sectores afectados. Según los organismos de socorro, al menos 64 mil personas resultaron afectadas en Río Hacha, Uribia, Manaure, Barrancas, Fonseca, Dibuya.